Música Ya no eres pan y vino La luna que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis novios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría Mi ser, como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Yo no falta nada No tengo nada Te tengo a ti Yo no falta nada No tengo nada Yo no tengo nada Te tengo a ti Música 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 Música